Muy bien Muy bien Ahora esta, esta tiene más bolitas Venga empezamos por el Roche Es como que es Chu Estamos haciendo series Muy bien Con los pintaguñas Pintando las uñas Cada vez de un color Muy bien Muy bien con los polos de lado Ahora con los papeles Es que ahora quiere Con los papeles estos Hemos visto el cuento De la oruga glotona Y ahora vamos a hacer una manualidad Pintando con un trozo de cartón Una hoja de verde Y con unas cartulinas Roja y verde Vamos a hacer a la oruga Hemos visto también Un vídeo de como la oruga Se convierte en mariposa Y no estaba alucinando De verdad que os recomiendo Que cuando vayáis a trabajar este cuento Después veáis un vídeo de la realidad A ver, a ver ¿Qué me trae este chico? Ah, para pintar Vamos a pintar aquí A la oruga glotona Sí Genial Venga, vamos a la Para pintar la hoja Vale, manos a la obra chicos Venga, vamos a pintar la hoja Mira Porque le estás pintando súper bien ¿Verdad? Vamos a la contenta Sí A ver ¿Qué les enseñan los montañeros? ¿Qué es eso? Es una oruga Es una oruga, ¿verdad? Pero tenemos que poner sus ojos Tenemos que poner A ver Pero tenemos que hacer Hemos hecho Un cuerpecito Por cada día de la semana A ver Cuéntanos tú Los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Nos queda uno más Sábado Verde De semana Hola Hola Está el tete poniéndole los ojos A su oruga glotona Y ahora ¡Uh, qué bien! Vamos a ponerle ahora Unos cuernos Pero, pero Los cuernos así La luna Mira, ya tenemos aquí los cuernos Con Limpia pipas Negro Vamos a ponérselo con celo, ¿vale? Mira Hola Fresas el jueves Y tres naranjas Y cinco taronjes Cinco naranjas El viernes Y el sábado ¿Qué se comió? A ver Una ananisa No, un pastel Un Muy bien Por eso El domingo Se comió una Hoja Una hoja Para que se le fuera El dolor de barriga Y la oruga Ya no era pequeñita Ahora era una Gran Nosotros este cuento No lo tenemos Así que he hecho Una cosa Y es para Que Noah Aprenda el cuento Mirar lo que He inventado Y es que Hemos ido contando Un cuento De esta manera Aprovechando estos dibujos Para explicarle Cómo es el cuento De la oruga glotona Y así Y así No he aprendido El cuento De la oruga glotona Que no lo conocía Que no Y hemos aprendido Cómo evoluciona La oruga Desde que es oruga Hasta que se En que se convierte La oruga No al final En una mariposa En una mariposa Muy bien Mira Noah Verde ¿Qué color es ese? Verde Verde Y el azul Y el rojo Hacen el color Morado Porque los juntamos Y hacerla Vale os voy a enseñar Un poquito Las fichas Más o menos Que estamos haciendo Estas son cosas Que yo no os estaba enseñando Pero creo que os vienen Bien también Un poco para Trabajarlas en casa Mirar De Pascua Hemos hecho este conejito Con el rabito Que hemos puesto De Algodón Aquí hemos buscado Iguales y diferentes Y entonces Dibujamos unos huevos Los pintamos iguales Y luego los unimos Luego Él tiene que repasar Su nombre Entonces para trabajar El cuerpo humano Bueno pues con plastelina Estuvimos aplastando Para hacer el cuerpo humano Contamos cuántas partes Cuántos ojos tenemos Cuántas orejas Manos Nariz Boca Y pies Aquí Se dibujó él Esto hicimos algo parecido La semana pasada Que lo tenéis en el vídeo anterior De actividades Pero solo con las partes de la cara Ahora ya aparecían Brazos y piernas Luego aquí En valenciano Hemos estado aprendiendo Los nombres en valenciano Es un puzzle ¿Vale? La cabeza va por un lado Los brazos El tronco Y las piernas Por otro lado Lo ha pegado él Por eso está un poco así Ralu ¿No? Aquí se dibujó Bueno aquí Hicimos un dibujo Hice yo el dibujo Conforme él me iba diciendo Con los colores Que me iba diciendo Y luego repasamos vocabulario Pintando esas partes del cuerpo ¿Vale? Su nombre aquí escrito Aquí se dibujó A Noah y a la mamá Bueno pues hicimos Los números Y había que poner tantos gomets Hasta el número 5 Y luego el 1 El 2 y el 3 Poniendo los gomets La casa Trabajamos las distintas No tengo impresora Todo esto es dibujado por mí Las distintas casas Y quien vivía en esas casas Aquí dibujé yo una casa Y a la vez yo le decía Un palito arriba Y uno abajo Y entonces él lo hacía Un cuadrado Y entonces él lo hacía Lo dibujé yo Con puntitos No sé si lo podéis ver Y él lo repasó Seguimos trabajando El número 2 Redondeando Siempre con temas Que estamos trabajando Pues las dos orugas Hicimos a la oruga glotona Con cartulinas Haciendo rulitos Uno más grande en rojo Con dos ojitos Y limpiar pipas Que teníamos La hoja es una caja De leche O sea que ya veis Que todo materiales reciclados Que tenemos por casa Esta semana Nos han propuesto La ovejita Que vino a cenar Con este cuento Que es chulísimo He hecho Distintas cositas A trabajar Vamos a una ovejita Y que repase La palabra Ovejita En valenciano Lo vamos a poner aquí La Ana Y demás Después por esta Esta parte Vamos a trabajar Grafomotricidad Trazos De la ovejita al lobo De la ovejita al lobo ¿Veis? Distintos tipos de trazos Y por último Esta es una actividad Que he subido a mi Instagram Que si no me seguís Os invito a que me sigáis Porque por ahí Actualizo un montón Las actividades a diario Y bueno Pues es esta Para trabajar Las figuras geométricas Que no tienen nada que ver Con la ovejita Pero lo que hay que hacer Es bueno Pues estas son Distintas figuras geométricas Y aquí tengo Otras tantas Y tienen que Tienen que ir poniendo Debajo de la que toca Y en la posición correspondiente O sea No nos valdría Que lo pusiera así Ni así Ni Sino como corresponde Estos son los huevos de pascua Que ha pintado Vamos a hacer una guirnalda Y mirad Nuestra ovejita Que hemos hecho Con el rollo De papel Del váter Y algodón Mirad Es súper sencillito Os voy a dejar Por aquí Un vídeo De Instagram En el que se ve Cómo lo hacemos Vale Aquí veis El resultado final De nuestro experimento De mezcla De colores Os quiero enseñar Las actividades Que tengo preparadas Para hoy Y luego ya veis Cómo lo hago con Noah Vale Bueno Por un lado Tenemos Que he hecho Con cartón De la leche Una cestita Que vamos a pintar Con temperas Y luego Estos huevecitos Con los cuatro colores Básicos Que va a decorar Libremente Y que vamos a poner Aquí atrás Madre mía Como se le oye Como sobresaliendo De la cestita Por otro lado Tenemos este juego Para relacionar Número con cantidad Con todo Con huevos de pascua Vamos a ver Si puedo explicar Bien De qué se trata El juego Bueno pues aquí Lo tendríamos Tendremos aquí Todos los puntitos Y por otro lado Todos los numeritos Formas que tienen Para guiarse Uno El color Muy importante Porque sabemos Que este Pues o va a ser El siete O va a ser El cuatro Por el color amarillo Por otro lado La forma También les puede ayudar Mucho La forma Que tienen Ovalada O pues nada Lo que tienen que hacer Es contar puntitos Uno Dos Tres Y cuatro Y buscamos El número cuatro Y sería pues Ocho Muy bien Y donde está El número ocho Muy bien Buscamos ahora Otro de puntitos ¿Dónde tenemos Más puntitos? Venga ¿Cuál eliges ahora? Lo primero que vamos a hacer Es llenar Estos dos vasos Con agua Así que cogeremos Un poquito de aquí Yo te voy a ayudar ¿Vale? Ahí Muy bien Y por aquí Muy bien Epa Vamos a coger Con mucho Mucho cuidado Este huevo Y lo vas a meter Dentro de este agua Despacito Despacito Muy despacito Pues O sea Mételo ahí Y lo soltamos Despacito Mira Se ha metido Hasta abajo Del todo ¿Lo ves que se ha metido Abajo del todo Del huevo? Sí Ahora vamos a coger Sal Con esta cucharita Vamos a poner Sal aquí En este agua Vamos a coger Sal Así Con la cucharita Hace magia Venga Mira Mira el huevo El huevo Está flotando Y este no Mira Este huevo Está arriba flotando Y este está hundido ¿Lo ves? Lo voy a tratar Y se va a fondo A ver Sale para arriba ¿Lo has visto? Sí La sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.